Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, una vez más tenemos una gran visita aquí como lo son los Neza Killer Clown 1 y 2 Neza, antes que nada felicidades por volver a aparecer en la caravana 3 veces Estelar AAA Lamentablemente no pudimos ver su lucha el viernes, porque pues estábamos por ahí con el resto de la prensa fuera del lugar Pero la gente la verdad es que los ovacionó, les lanzó dinero, habló muy bien de la lucha, yo que los pude escuchar la verdad Muy buenos comentarios y probablemente ya los podamos ver ahí dentro de esta gran empresa como lo es AAA Killer, mira la verdad fue una gran función para nosotros, día con día nos seguimos preparando y trabajando para esos grandes eventos La verdad la gente nos recibió de lo mejor, a mi y a mi pareja Y la verdad agradecidos con toda esa gente, porque tú bien lo sabes que las figuras o las leyendas se van haciendo a través del público ¿Quién está? Bueno, es que nada, gracias, saludos a sus televidentes porque nos están viendo Lo que tú dices, sí, nos está costando sangre, sudor y lágrimas ganando su lugar en AAA Y creo que poco a poco los Killer Clown lo están logrando Nosotros ya nos están tomando en cuenta para los eventos de AAA Y la gente se dio cuenta el viernes que fuimos al CINABON Se dio cuenta de nuestro trabajo y nos premió como premían a los grandes Aventándoles dinero, y eso es muy bonito porque a los que no sepan El hecho que te avienten dinero, es el reconocimiento de la gente que te da De que diste el 100% en la lucha Hoy, grandes rivales los que tuvieron, un rival más de AAA como lo es Alebricio Un rival recio, una estatura pues impresionante, de gran tamaño, un peso pesado ¿Cómo sintieron la lucha? ¿Qué experiencia les deja esta contienda? Hay una revancha también Mira, yo creo que el tamaño no importa Yo creo que cada uno, como mi pareja, nos vamos preparando día con día para enfrentarnos Yo creo que a los mejores Y como lo dijo aquí mi pareja, sudor y lágrimas nos está costando abriendo puertas Y yo creo que de alguna manera hemos abierto una Y como lo dijo, nos premiaron con dinero Yo creo que eso habla muy bien de nosotros Y que la gente va reconociendo nuestro trabajo Sí, claro que sí, como dices, Alebricio es un grande, un luchador grande Porque ya tiene más tiempo que nosotros en AAA Y es un grande, pues nosotros lo vemos como grande Nosotros lo vemos afuera y es un figurón Pero creo que adentro, para ser grande, hay que faltarle respeto a los grandes Y hoy, hoy le faltamos el respeto a un grande como Alebricio Y claro, tenemos esa revancha pendiente Y claro que la vamos a hacer aquí en el gimnasio con Galáctico Donde se dio Y invito a la gente que venga ese día No se va a perder, porque los Kill the Clown Vamos a acabar con Estrellas 2000 Ese chavo, no sé cómo se llama, el latino Que no sé, creo que es albañilo, no sé qué es Bueno, respeto para los albañiles, ¿verdad? Pero sí, claro que sí Como te digo, Alebricio Nosotros estamos al 100 Y para ser grande hay que pasar sobre los grandes Como te digo, y pues la revancha ya está Y vamos con todo Pues muchas gracias, felicidades una vez más Por esa gran experiencia de nuevo en AAA Y pues esperamos que sea más frecuente sus apariciones Y dando esas grandes luchas Como la gente también que quedó con ese gran sabor de boca ese día No, pues gracias a ti Por darnos ese tiempo aquí en tu canal La verdad nos somos agradecidos Contigo y con la gente Para nosotros es muy grato Muy satisfactorio Que nos tomes en cuenta Porque eso significa que estamos haciendo bien las cosas Gracias y como te digo Gracias a todos Gracias a tu canal Y como decimos parejita Primero Arriba Nesa Y los Kille Clown No venimos a hacer fiesta Venimos a hacer desmadre Ahí está Los Kille Clown Muchas gracias amigos Continuamos Gracias por ver el video